Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Y para cada uno de ustedes, para nuestras familias, feliz 2020. Hoy comenzamos con este Ministerio Musical. Es un grupo de jóvenes, de personas, de estos chicos que se encuentran en la capilla K.A. Cupe Mide. Fernando del Amor. Hace tiempo que ellos están trabajando ahí con la música, animando sobre todo a las comunidades. Y este me parece que es un lindo ejemplo. Y así comenzamos este año 2020 pidiendo gracias especiales para cada uno de nosotros. Para nuestros jóvenes, para nuestras familias, para todo nuestro país. Vamos a conversar con ellos y ellos también nos van a ir relatando, contando un poco de historia, un poco de sus actividades y los proyectos también para este año 2020. Iniciamos entonces, así nuestro programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia 2020. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, gallina. Muy bien, entonces, si pueden presentarse. Vamos a comenzar por aquí. Si podés presentarte un poco a toda la gente, quién sos, qué estás haciendo y cómo comenzó un poco este trabajo que están realizando aquí en la comunidad de cada CUPEMIC. Buenas tardes, País. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, yo me presento. Soy Luis Gavilán. Él es compañero Hugo, Oscar y Fabiana. Mi profesión, soy ingeniero electrónico. Cuando llegué a la capilla, era estudiante de cursillo. ¿Pero vos de dónde sos, Luis? De Fernando de la Mora. Ah, Fernando mismo. Ahora me casé y me mudé a la ciudad de San Lorenzo, pero toda mi formación es en Fernando de la Mora. Y gracias a la invitación de un amigo para un grupo juvenil salesiano que había en la capilla, llegué en el 2005 aproximadamente en la capilla. Y este aspecto musical, Hugo, ¿cómo comenzó contigo? Bueno, en mi caso, era una propuesta que vino de mi mamá. ¿En serio? Te compro la guitarra para que te vaya... Para que no estés jodiendo por aquí, ¿verdad? Exactamente. Este es pobre tuya. Y sí, así empezamos, ¿verdad? En aquel tiempo no había nada en la capilla, ¿verdad? En el 2005 empezamos ahí de a poquito con guitarra, le poníamos el micrófono para tocar, ¿verdad? Y así fueron los años, ¿verdad? Después, como todo músico católico, siempre está solo, ¿verdad? Siempre solo. Siempre está solo. Y llegó una vez que teníamos que cubrir un campamento, ¿verdad? Y normalmente en el campamento necesitamos un poquito de apoyo musical, ¿verdad? Logístico, musical. Logístico, musical, equipo, ¿verdad? Y fue así como aparecieron mis amigos, mis colegas, mis hermanos en la música, vamos a decirles. En serio. También él cayó... Oscar, ya. Como dice, caído del cielo, ¿verdad? No del catre. No del catre, caído del cielo. Y allá por el año 2009, 2010, también apareció Fabiana, ¿verdad? Ah, Fabiana. Que desapareció un tiempo, pero gracias a Dios ahora volvió otra vez. Aparece y desaparece, Dios. Aparece y desaparece. Así mismo. Vamos a seguir un poco presentándonos con los otros y después vamos a seguir hablando de historia. Bueno, el siguiente. Buenas tardes, País. Mi nombre es Hugo Cuenca. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Asunción. Trabajo con los jóvenes. Bueno, mi historia musical comenzó ya hace 10 años más o menos con una urgencia de tener un guitarrista en la capilla Nuestra Señora de la Asunción. Siempre teníamos que depender... Otra comunidad. Otra comunidad. ¿De dónde? ¿De Fernando de la Mora? De Fernando de la Mora, sí. Teníamos que depender de una persona que era el único que tocaba la guitarra. Entonces, cuando él no podía, nos veíamos en figurita porque teníamos que cantar a capela y todo eso. Entonces, un día, caminando por la vida, me encuentro con un estudio de música y digo, voy a hacer. No me digas. Y todo lo que había generado de ingreso por mi trabajo en ese día, se fue todo así. En ese día, compré una guitarra, me inscribí, aprendí lo que tuve que aprender y desde ese día... No me digas. Ya... O sea, te pusiste con todo. ¿Cuántos años tenía? Jovencito. No, es... No tanto. No tanto. Y así arranqué mi historia musical. Hasta que me fui escalando, llegué a tocar en la parroquia Domingo Sabio y hasta que recibí la invitación acá del amigo. Y ese día, entonces, nos pusimos un compromiso, empezamos a animar campamentos, ya nos fuimos a la capilla que ocupé en mí. Y hasta hoy día, gracias a Dios, estamos ahí con todo, con el tema de la música. Qué bien. Bueno, vamos a hablar aquí con la mujer primero, ¿verdad? Así cambiamos por la voz femenina, tu nombre y a ver tu historia también. Porque aquí ya te presento, ya como aparece y desaparece y va a biopea. Buenas tardes, País. Yo soy Fabiana Alonso, soy contadora, vivo en la ciudad de Fernando de la Mora también. Y yo aparecí para el 2009 en la capilla porque justamente se hizo un llamado de que hacía falta gente para el coro. Y entre que me insistía mi mamá y mi papá, anímate, anda a probar, a ver qué tal. Y así empezó. Había dos grupos. Ellos estaban primero en un grupo con un amigo también que tocaba el teclado. Y nosotros estábamos en otro grupo con otras voces. Y después se hizo una fusión. La famosa fusión el 8 de diciembre. Siempre estamos todos, el instrumento, voces. Claro, cada cup de mí, 8 de diciembre. Y después cuando el tiempo se fue, algunos salieron, otros se quedaron. Y ahí hubo esa fusión de cantar y tocar todos juntos. Y desde esa vez, bueno, yo desaparecí un tiempo por el tema del cursillo. Ah, ya. El tema del cursillo para poder ingresar a la facultad. Y después retomamos otra vez con todos y hasta ahora estamos acá todos juntos. Es obvio la contabilidad, ¿eh? Sí, un poquito, pero se puede. Pues ya terminaste, ya sos contadora. Sí, ya terminé. ¿Qué andas haciendo? ¿Estás en alguna empresa por ahí? Sí, estoy trabajando en una empresa particular. Sí. Cerca de mi casa, por suerte. Ah, sí. Ahí mismo, ¿no? Sí. Y me da tiempo también para estar con el tema del servicio también. En la capilla y donde se necesite, ¿verdad? Ya, qué bien. Bueno, vamos a escuchar aquí al siguiente compañero. A ver cómo nace un poco tu nombre primero y después ya te conocemos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Fadi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo me llamo Óscar López. Soy profesor de música. Y mi historia ya con la música y con el servicio ya viene remontando desde que empecé la catequesis. Empecé en la capilla San Roque González, que está hacia la casa de las hermanas María Auxiliadora, hacia Abelino Martínez. Hacia Fernando. Hacia Abelino Martínez. Ah, hacia San Lorenzo, entonces. Sí, hacia San Lorenzo. Abelino Martínez, sí. Entonces empecé en esa capilla San Roque ya el gusto por la música, por la guitarra. ¿Vos cuándo decís la catequesis cuando eras chico para primera comunión o confirmación? Cuando eras para confirmación. Para confirmación. Ya cuando estaba en confirmación, entonces empezó mi gusto por la guitarra y también la necesidad de servir de esa manera. Entonces aprendí ahí a tocar la guitarra y ya empecé a tocar en misas, ya en retiros, desde ese entonces. ¿Y quién te entusiasmó ahí, Óscar? O sea, ¿los catequistas o vos mismos? Sí, fue realmente mi catequista que tocaba y él es el que animaba la misa en ese entonces. Ah, ya, ya. Entonces él me decía, bueno, yo ya empecé con el gusto con la guitarra, ya le empezaba a mirar, tenía ya esa tensión por la guitarra. Entonces me dice él, ¿y no querés? Yo te enseño, me dice. Ah, claro. Y después así, después vos me vas a suplir, me dice. Entonces. Ya una profecía. Ya empezó ya, la profecía. Y entonces ahí empecé. Claro, claro. Él me empezó a enseñar así y empecé, aprendí y desde ese entonces fui sirviendo de forma del Ministerio de Música. Qué bien. Bueno, entonces estamos hablando con estos jóvenes que están prestando este ministerio musical en la capilla Cacupenmi. La calle también se llama 8 de diciembre, ¿verdad? Está todo unido los 8 de diciembre, Cacupenmi. Creo que la otra también se llama Padre Lévera, creo que se llama, ¿verdad? Todo unido un poco ahí el aspecto religioso, el nombre de las calles. Bueno, en fin, vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Nada mejor que el amor, lo más bello del corazón, lo que necesitas hoy, solamente es amor. Todo vuelve a comenzar, nace nuevas ilusiones, el rencor se acabará cuando empieces a dar amor. Vamos, estrechemos nuestras manos, quiero sentir que sos mi hermano, yo necesito de tu amor. Vamos, vamos, no hace falta ni pensarlo, abramos juntos un camino y conquistemos la eternidad. Los días serán diferentes, sentirás que hay ternura en los niños, que tú eres lo más especial, Él nunca te dejará de amar. Todo vuelve a comenzar, nace nuevas ilusiones, el rencor se acabará cuando empieces a dar amor. Vamos, estrechemos nuestras manos, quiero sentir que sos mi hermano, yo necesito de tu amor. Vamos, no hace falta ni pensarlo, abramos juntos un camino y conquistemos la eternidad. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica, te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella, en la UC, ven a descubrir tu estrella. Contáctenos en nuestras redes sociales o visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas, Solano, SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco, abre sus puertas a niños y niñas, desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020, comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gavino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco, cuatro años evangelizando y educando. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transformá tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos ya en el año 2020. Fuerza, fuerza, familia. Fuerza, queridos jóvenes. Todas nuestras actividades están lindas dentro de nuestra sociedad. No solamente del aspecto eclesial, evidentemente, sino que también otros jóvenes. Recuerden que este programa es de todos, de todos los jóvenes que quieran transmitir valores, que quieran mostrar verdaderamente cosas lindas que están haciendo en sus comunidades, que están haciendo también por cuenta propia. Lo importante es que nos animemos y sobre todo como familia. Y al mismo tiempo otras instituciones que prestan servicio así para con los jóvenes. Recuerdan que el año pasado, lindas experiencias, hicimos todo un resumen en estos días de las actividades. Y muchas instituciones que prestan también servicio para jóvenes que están, por ejemplo, en la adicción. Bueno, imagínense, o grupos tan hermosos que acompañan a aquellos chicos que se han desviado un poco por el camino. Pero con entusiasmo tenemos que hacer algo para volver a recuperar y presentar las cosas más lindas que los jóvenes tienen en su vida. Bueno, queremos seguir aquí nuestra conversación con este grupo del Ministerio Musical de la Capilla Cacupemí de Fernando de la Mora. Luis, vos parece que sos un poco el más viejito dentro de la comunidad de los que están aquí o no tanto. Contame un poco la historia porque queremos saber un poco la historia de Cacupemí y cómo es que ustedes se van encontrando, cómo se van uniendo y cómo también van entrando en este aspecto del Ministerio Musical. Soy Irma Diego en la Capilla. En la Capilla, no de la... Diego está a mi lado. Hugo. No, como comenté al principio, allá por el 2005, empecé a Irma a la Capilla, ¿verdad? Hicimos un grupo musical que duró aproximadamente hasta el 2010, ¿verdad? Que se llamó Amoregolesa. Amoregolesa, italiano. Italiano, exactamente. De Don Bosco. Así mismo. Entonces, en ese tiempo, éramos jóvenes, más jóvenes, ¿verdad? No jóvenes para los jóvenes, sino más jóvenes. Más jóvenes, ¿verdad? Estamos en un grupo también juvenil que se llamaba Jóvenes para los Jóvenes, ¿verdad? Del Movimiento Juvenil Salesiano, ¿verdad? Entonces, teníamos muchas actividades como grupo musical en ese tiempo, ¿verdad? Después, como que fueron pasando los años y las responsabilidades cambiaron. Otros viajaron, algunos viajaron por motivos de estudio, otros por motivos laborales. Y se fue, tipo, desmembrando el grupo, ¿verdad? Y a partir de ahí, obligadamente o por circunstancias, quedo yo como solista en la capilla, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan a hacer los llamados. ¿Como solista porque estaba solo? ¿O como solista para cantar? Todo. Solista, solo. Y ahí es donde empiezo yo a buscar alternativas. O sea, vos era el coordinador, secretario, presidente. Hacía la colecta. Para comprar la guitarra. Dejá la guitarra, hacía la colecta. Y ahí empecé, ¿verdad? Él como que tocaba también en la parroquia. Le invité, le hice la invitación, ¿verdad? ¿Qué tal está para ayudarme los domingos a la tarde? ¿Verdad? Como que domingo a la tarde era un horario muy... Accesible, más fácil. No, más complicado. Más complicado. Porque la gente normalmente a la mañana quiere irse a la misa y después ya liberarse para ir al interior, hacer sus cosas. Entonces, le hice la invitación, él aceptó y ahí empezamos un caminar que no fue fácil. No fue fácil porque siempre quisimos volver a formar el coro de la capilla, ¿verdad? Pero venía un año, había gente, otro año salía, venía y nunca fue estable. Pero siempre es complicado con los músicos católicos, como dije. Y bueno, después me vino una invitación para un llamado que teníamos que era hacer un coro para un campamento. Era Pascua, ¿verdad? Teníamos que hacer un coro. La famosa Pascua Joven. Pascua Joven. Es muy famosa la Pascua Joven, más de 500, 600 jóvenes. Pero teníamos un desafío esa vez, ¿verdad? Íbamos a ser en la capilla por primera vez. ¿A qué en la capilla iban a ser? Por primera vez en la capilla. ¿En qué año estamos hablando? ¿2014, 2015? Ah, 2014, 2015. Pasó esos cuatro o cinco años de incertidumbres en el coro. Y me vi en la necesidad de formar, de hacer extensiva otra vez la invitación para formar un coro. Y fue ahí como volvió Fabiana. Y Oscarcito, a través de otros contactos que me fui haciendo, cayó como baterista. Así. Y yo le conocía como baterista y después agarró la guitarra y... Ah, yo decía, era profesor de guitarra. Era... Un asombrato. Un asombrato. Dejaba la batería y tocaba la guitarra al mismo. Sí, Oscar, ¿cómo es eso? Contanos vos, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo es eso que caíste como baterista y no como en tu profesión? Vos sos profesor de música. Sí, sí. Pero ¿con qué acento musical, digamos? O sea, ¿qué instrumento? Y estoy más con la guitarra. Ah, con la guitarra. Sí, empecé más con la guitarra, pero mi profesión, claro que hace que tenga también que tocar diversos instrumentos. Entonces estoy con la batería, otras veces con la guitarra y otras veces con el bajo eléctrico y así cualquier instrumento. ¿Dónde estás enseñando vos, Oscar? Y estoy enseñando particular por el momento. Ah, particular. Sí, acabo de terminar mi carrera este año nada más. Ah, este año también. Sí, tengo que hacer una pasantía y luego sí. Bueno, este lleva una publicidad, yo te voy a llamar, lejos no va tu casa. Sí, claro. Yo necesito músicos para formar a los niños aquí en la escuela, pero tiene que ser formar bien, ¿verdad? Sí. Eso a mí me gusta. Exactamente. Entonces, por ese motivo también cualquier instrumento así que estaba disponibilidad y estaba así sin ejecutar, entonces yo entraba y justo en ese momento faltaba un baterista. Así es. Entonces, ahí fue donde... O sea, vos podés decir, ¿qué instrumento necesitas que cualquiera yo voy a coger? Exacto. Entonces, entramos en ese entonces cuando Luis me llamó. Sí, sí. Entonces, entramos con la batería y realmente fue un llamado realmente para mí. Vos me dijiste que tu casa está ahí detrás de las hermanas salesianas, ¿verdad? Ahí en... No, mi casa realmente está hacia la ciclovía de San Lorenzo. Ah, hacia la ciclovía de San Lorenzo. Yo vivía antes hacia la casa de las hermanas. Ya, ahora actualmente. Ahora actualmente estoy hacia la ciclovía de San Lorenzo. Ya. Así mismo. Che, y esa vocación, pero vos lo sentías ya entonces así, porque si ahora te dedicaste y te dedicabas exclusivamente a la música, ya de chico vos lo sentías. La verdad que no. La verdad que yo... Pasa que mi familia misma son de cantar en reuniones familiares, de... Ah, claro. Y ahí nomás nació también. Ahí fue donde yo me fui formando de esa forma. Y recién a los 15 años fue donde yo sentí realmente que me gusta esto. Me gusta la música, ¿verdad? Y me gusta la guitarra, ¿verdad? Y voy a empezar por eso. Claro. Ya cuando empecé a servir, como le dije, en la capilla de San Roque, ya ahí fue donde sentí realmente el llamado de que, bueno, tenemos que servir con esto. Claro. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahí fue donde yo sentí ese llamado de servir musicalmente. Y entonces, desde ese entonces fui sirviendo siempre con Ministerio Musical. Claro. Y vos, Fabiana, ¿cómo es tu vocación musical? Desde chiquitita ya también. Tu papá suele cantar ahí en la misa. Los salmos son de todo lo que a él le gusta. Sí, papá siempre quiso servir de alguna que otra forma en la capilla. Sí. Él empezó luego como coordinador en la capilla. ¿Dónde? En Cacupemí. En Cacupemí. En serio, mira, me estoy desayunando ahí la gente. Y justamente la necesidad de cambiar un poco el tema de leer el salmo y cantar. Eso fue lo que le entusiasmó a él de querer hacer algo diferente. Y entonces él fue el que empezó a cantar el salmo. Y detrás de él nos fuimos animando todos. Yo la primera vez que hice el salmo fue justamente la Pascua joven. La primera Pascua que se hizo justamente en Cacupemí. Luis, en 14. Ahí fue donde yo me animé por primera vez. Pero anteriormente yo quería participar, o sea, que quería hacer algún servicio. Quería estar más adentrada a lo que es servicio en iglesia. Y ahí fue donde mi mamá y mi papá me dijeron, animate. Vos tenés linda voz, animate y así. Y empecé. Y me dieron justamente. O sea, ¿qué vos hacías antes? Estabas mirando nomás de fuera, participabas. La verdad que con el tema de la confirmación realmente. Terminó la confirmación. Yo estaba, yo hice la confirmación en la iglesia Medalla Milagrosa. Ya. Y ahí estaba en un grupo juvenil. Sí. Prácticamente uno o dos años estuve ahí activando. Y después prácticamente me quedé sin qué hacer. Ah, sí. Y ahí hicieron una invitación. Ahora en la capilla siempre pedía, necesitamos voces, todo así. Entonces ahí fue donde yo me animé y dije, bueno, voy a ir. ¿Pero dónde comenzaste? ¿Comenzaste en Medalla o ya comenzaste en Cacupemí? No, en Cacupemí. Ah, en Cacupemí. En Medalla yo hacía servicios misioneros. Ah, ya. Llevar la palabra, viajábamos. ¿En serio? Sí. Ah, hay un grupo misionero. Un grupo misionero, exactamente. De jóvenes. Tiene que hablar también de esas cosas entonces después. Bueno, seguiremos conversando más con estos jóvenes. Después vamos a comenzar ya con Hugo porque todavía tenemos que ir ahora a la pausa, al corte. Estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Conversando con este grupo del Ministerio Musical actualmente en la capilla de Cacupemí Fernando de la Mora. Enseguida con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque es un amor especial, un amor de predilección. Su mirada es tan paternal, tan gozoso al verlos crecer. Siento como quiere abrazar el alma de cada uno ya, como quiere a cada joven alcanzar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Sigo al Cristo que pide hoy, dejen que ellos vengan a mí, entre ellos Él quiere estar. Muy a gusto se siente allí y yo estoy también por ahí. A su encuentro me asomo feliz, Cristo y los jóvenes son mi lugar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco. Cuatro años evangelizando y educando. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica. Te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, venga a descubrir tu estrella. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia conversando con estos muchachos y chicas que vienen de Cacupemí. Y la capilla de Cacupemí de Fernando de la Mora. Ahí sobre, detrás del hospital metropolitano para los que más o menos se ubican de acuerdo a los edificios. O si no, amigos Arditi también por ahí queda. Frente a Bademía. A mí me metemos ahí todos los datos. 8 de diciembre es el nombre de esa calle. A tres cuadras nada más de la avenida Félix Estigarrilla. Bueno, Hugo, queremos conversar un poco contigo. A ver, contanos un poco de tu anécdota. A ver cómo es que vos fuiste a parar ahí. Y cómo te sentís también dentro de este nuevo grupo, digamos. Porque de cierta manera lo que vos estás realizando ahí lo estás haciendo ya como en un segundo momento. Decía porque comenzaste en Domingo Sabio. Así es para ahí. Bueno, mi historia empieza cuando tenía 16 años. Yo actualmente, o sea, anteriormente no quería saber nada de la iglesia. No formaba parte de lo que era Corona. Como todo joven adolescente. Como todo joven adolescente. Exactamente. Hasta que recibo una invitación para hacer mi confirmación. Voy a la catequesis confirmación, termino y recibo la invitación para unirme al grupo juvenil Jóvenes para los Jóvenes en la Parroquia Domingo Sabio. Entonces, le doy el sí a eso y es ahí donde realmente empieza lo que es mi carrera, por así decirle, ¿verdad? Con los jóvenes y con la música. Vos estabas en la universidad también me dijiste. Estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Asunción. ¿Y qué haces ahí con los jóvenes? Estoy en el SIA, estoy en la parte de atención a los jóvenes. Inscribo, soluciono algunos problemas que los jóvenes tienen con las materias, todo lo correspondiente a sus estudios. Entiendo. Y como te iba diciendo, ahora en la parte musical, comienzo en la capilla de Nuestra Señora de Asunción el tema de la música, ya que agarré como un apostolado. El animar la misa en ese entonces ahí en la capilla de Nuestra Señora de Asunción con mi grupo. Entonces, como teníamos que depender de otra persona, me vi en la necesidad de aprender con urgencia a tocar un instrumento y cantar. Eso es famoso que depende que viene, que no viene, que estoy enfermo, que me duele mi garganta. Así mismo. Entonces me vi en la necesidad de urgencia, de aprender a tocar un instrumento y cantar. Y fue así como me puse las pilas, ¿cómo se dice? Me puse la camiseta y aprendí lo básico en guitarra, pero ya como para poder animar la misa. Luego me animé a tocar en la parroquia Domingo Sabio. Me habían invitado para tocar en el coro, porque no había coro ese domingo. Todos se fueron de campamento y yo era el único que estaba disponible. Entonces, no quise aceptar porque no tenía experiencia, pero no me quedó de otra. Entonces me fui y fue la peor pelada del mundo. ¿Por qué picó? Porque temblaba, cantaba mal, fue todo un... La gente decía, mejor no vas sin coro. Exactamente, así mismo. Pero después fui practicando, fui tomando más confianza. Y fue así como recibí la invitación acá del amigo. Y hasta llegar al punto donde ahora estamos con diversos proyectos de crear otro coro en la capilla Cabucupemi para que nosotros podamos dar un paso al costado. Y es así como seguimos con nuestro Ministerio de Música. Eso me quiere decir JP José, imagínate. JP José, ya sé, imagínate. No, no, queremos darle oportunidad a los jóvenes. Hay muchos talentos. Bueno, lo que tienen que hacer es eso, formar y entonces tener tres, cuatro, cinco, verá, y con otras actividades. Sí. Y prestar servicio en otras comunidades también. Así es. Porque ahí siempre hay necesidad. Yo como para ahí le digo, porque una vez se me voy y ahí pobrecita, una vez, dos, tres, viejita que están cantando, ¿verdad? Entonces hay que, hay que animar, ¿verdad? Hay que animar, hay que prestar esos servicios. Hay muchos talentos en la capilla misma que hay que descubrir, que hay que potenciar y dar la oportunidad. Entonces ese es el proyecto que acá con el amigo Luis siempre tenemos pendiente. Hasta ahora todavía no podemos concretar, pero siempre está ahí la atende. Ya. Y bueno, a través de este programa que la gente ya les está escuchando y saben ya de este proyecto. Y podemos hablar un poco más de esto, Luis, cómo es la cuestión esta que se están proyectando ustedes para dar un poco posibilidades también a otros. Pero ahí en la capilla hay varios coros. Actualmente en la capilla sí hay tres coros, ¿verdad? Dos mayores, vamos a decirle, y nosotros, ¿verdad? Que estamos en la mitad, ¿verdad? Y tan jóvenes. Faltan a los más jóvenes. Ah, a esos jóvenes los que quieren formar. Y a esos jóvenes queremos dejarles la semillita, como dice, ¿verdad? Darles también la oportunidad, ¿verdad? De dejar algo en la capilla siempre, ¿verdad? Porque normalmente uno cuando entra, toca, 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 se va, ¿verdad? Claro. Sin dejar la semillita, ¿verdad? Claro, por responsabilidades. Esto también te quería preguntar un poco, ya que dentro del grupo vos dijiste, en el 2005 comenzaste, ¿verdad? 2005. Yo conozco esa capilla del 1996, ¿verdad? El finado de Japayeng, recuerdo, me llevó ahí, ¿verdad? Solamente comenzamos, yo por lo menos comencé ahí con las confesiones, ¿verdad? Mientras él celebraba las 1670. Pero después también el aviación me llevó para que yo pueda continuar, ¿entendí? Pero era interesante porque vos estabas diciendo como que no había nada en ese momento. Claro, porque todo esto es cíclico, ¿verdad? Exactamente. Hay años, hay décadas, ¿verdad? En que hay grupos fortísimos y trabajan, se entusiasman, pero después también hay que ir formando a las nuevas generaciones. Y esto es importante lo que ustedes están queriendo hacer para que no quede después un hueco, porque de repente ustedes se van por otros compromisos, porque es así. Uno se casa, tiene su hijo, tiene su trabajo, cambia de lugar, etcétera, etcétera. Y entonces ya es difícil seguir siempre con esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces es importante, para eso somos comunidad, ¿verdad? Entonces ese proyecto, a ver, ¿y cómo están gestando? Y es un proyecto que nació este año, ¿verdad? Después de hacer el pesebre viviente de 2019. Ya. Entonces nos dimos cuenta ahí que la capilla es una familia grande, ¿verdad? Se siente ahí como una familia, pero no estamos aprovechando, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué estamos dejando, verdad? De repente vemos domingo en apuros, no hay coro, no hay coro, falta una guitarra. Entonces, que sea un llamado a atención, o sea, fue un llamado a atención. Y le digo a él, ¿qué te parece si este 2020, mira esa nenita que canta el salmo, ¿verdad? Por ejemplo, que está trabajando con Oscar. De acá unos años, ella ya no va a ser una niña, va a ser una joven, ¿verdad? Claro. Entonces, si a partir de ahora nosotros le vamos ya dando espacio, por más que sean unos minutos, ¿verdad? Empieza con leer la lectura, después ya se anima a cantar el salmo, después ya va a querer estar en el coro, ¿verdad? Entonces, ella puede ser también inspiración para otras criaturas, vamos a decirle, para que venga, ¿verdad? Claro, claro. Así como nosotros, empezamos con 15 años, hoy tenemos 30, no voy a decir. No voy a decir cuántos años. ¿Verdad? Pero no era el más viejo, dijiste. Pero pasó, pero sin darnos cuenta, pasó el tiempo, ¿verdad? Claro. Pasó el tiempo y queremos también dejar algo en este tiempo. Claro. No solamente pasar bien nosotros con la música, sino también dejar algo para la comunidad. Bueno, entonces, estamos así conversando con estos jóvenes que vienen del Ministerio, ellos pertenecen al Ministerio Musical de la Capilla Caco Pimé y de Fernando de la Mora. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, ave a caminar, Gloria, ven. Ven con nosotros a caminar, camellla, ven. Ven con nosotros a caminar, y también ponernos a caminar,... Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Arquitecto Transforma tus sueños en hechos UPAP, hacemos Fundación Ñan de Yerañé presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados, Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información, comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñan de Yerañé Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada Transformá tus sueños en hechos UPAP Hacemos Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos con este lindo grupo del Ministerio Musical de la Capilla Cacupemide Fernando de la Mora Todos están invitados, ¿verdad? Ustedes nos invitan a todos, ¿verdad? A participar Todos los domingos, todos los domingos La Eucaristía a las 19 y 30 horas 19 y 30 es ahí la Santa Misa Un lindo coro Y como ellos estaban diciendo Tienen tres coros luego Van cambiando siempre también los adultos Y ahora están pensando en unos cuartos Dar la posibilidad a los niños también ir preparando Y bueno, para eso le tiene a Oscar Que es luego profesora Entonces hay que hacer Entonces los padres que se animan Lleven ahí a los chicos Que vayan aprendiendo aquí con Oscar Que es profesor de música Ya titulado también Bueno, y seguimos nuestro programa Queremos preguntar un poco algo Ese Fabiana que vos estabas diciendo En Medalla Milagrosa Vos decías que estuviste Con un grupo misionero ¿Cómo funcionaba eso? ¿Qué es esto del grupo misionero? Que tal vez también se puede implantar En muchas otras de las capillas Y parroquias, ¿verdad? Sí, claro que sí Bueno, el llamado Yo sentí cuando terminé la confirmación Me hicieron la invitación De formar parte de ese grupo Es una formación espiritual Justamente para estar un poco más Acompañados de Jesús De tenerle a Jesús Más en nuestra vida En nuestro día a día Era una formación De aprender un poco más El manejo de la Biblia Hacer servicios Ir por el interior Llevar la palabra Era un apostolado Y más o menos un año estuvimos Un año con eso ¿Y cómo hacían? ¿Pero hacían cada 15 días? ¿Cada un mes? Nos reuníamos todos los sábados ¿Todos los sábados? ¿Todos los sábados? ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Leían la palabra? ¿Se preparaban? Sí, justamente ¿Y después ya se iban también? Sí ¿O preparaban para fechas X? No, nos preparaban para fechas Para fechas Empezaba el encuentro Justamente con la lectura Hacíamos un debate Justamente para analizar ¿Verdad? Cómo a cada uno le llegaba Nos orientaban Cómo teníamos que llegar A las casas A misionar A hablar A transmitir la palabra de Dios Justamente evangelizar Evangelizar era la misión Después ya nos tocaba Ir a Por toda parte del Paraguay Por el interior Teníamos congresos también Congresos de jóvenes Y ahí nos juntábamos Con todas las congregaciones Con todas las comunidades Mira que lindo Sí Bueno Eso es entusiasmante Porque me llamó No mal la atención Porque en este año Los obispos del Paraguay ¿Verdad? Nos insisten sobre el año De la palabra Entonces esto de salir Misionar Predicar Anunciar Creo que sea verdaderamente Algo sustancioso ¿Verdad? Se comienza siempre Con el querigma ¿Verdad? Un anuncio Pero después eso nos tiene que llevar A una catequesis Es decir A una buena formación También Bueno Y vos Oscar ¿Cómo está este proyecto Para este año 2020? Sobre todo Ya que sos profesor también De este proyecto Que están diciendo Que quieren formar El nuevo coro también Dar la posibilidad A los chicos A los niños Como mismo que te están cargando De formar a los niños Y con los niños Todavía no empecé Pero ya con los señores Ahí de la capilla Ah ya El grupo que formamos De los mayores De los mayores Con ellos sí Empecé la formación Para el coro Y hoy en día Gracias a Dios Estamos ya Ya se les puede escuchar Sí Ya se les puede escuchar No Ahora están bastante bien Realmente Porque hay algunos Que quieren gritar Y entusiasmar Hay algunos Que de repente Se va la voz muy fuerte Pero Para eso se puede corregir Y también De hecho Que eso lleva también Mucha práctica Claro Con la práctica El meso se va puliendo Se va lijando un poquito Entonces queda Así ¿Y en qué momento Suelen hacer su práctica? ¿Antes de la misa? ¿O otros días de la semana? Y nosotros tenemos realmente Un día de la semana De la semana Un día fijado Exactamente jueves Que estamos practicando A la noche Ahí en la capilla mismo ¿En serio? Entonces practicamos Todos los jueves Ya en el mismo escenario Exactamente Ya en el mismo escenario Entonces practicamos Seleccionamos las músicas Tal cual Así el orden de la misa Y ahí empezamos a practicar ¿Y la gente se entusiasma? Sí ¿Les gusta? Usted sabe Que sí La gente se entusiasma mucho Si usted se va al ensayo Y nos ve Ellos están así bailando Están muy entusiasmados Les gusta muchísimo Y la verdad Que se siente ese entusiasmo En ellos Y es muy lindo ver eso Y cada vez que ellos cantan Están felices Claro Felices Se selecciona la música Y ellos así Están así Y vamos a hacer este Y estamos con esto Y esto se puede hacer Así están Claro Y es muy lindo Y es muy lindo ver Ese entusiasmo En ese servicio Que es muy importante también Y ellos Todos los amigos Están así Ya con ganas De querer cantar Claro Que ya llega la hora Así mismo Bueno Huguito Un mensaje Para nuestra audiencia Para los jóvenes También para las familias Y así también El ejemplo mismo Que ustedes están dando Con su entrega A través de la música A través de este ministerio Bueno Yo quiero Instarle a los jóvenes A buscar dentro suyo Y a descubrir Ese don Que Dios nos da Porque Dios nos da Un don a cada uno Es cuestión de De poder descubrirlo Dentro nuestro Y Como dice El dicho Gratis lo recibiste Gratis Entregadlo Dar ese don Que nosotros Podemos descubrir Dentro nuestro Para el servicio Y a las familias Que se involucren más Tanto con sus hijos mismos Y quieren Pertenecer al ministerio De música Que los apoyen Que vengan a la misa Que sientan Los hijos El apoyo de la familia Para que pueda ser Más fuerte todavía Nuestra fe Que lindo Y vos Luis Que le insta A los jóvenes A la familia A tu comunidad Yo principalmente Quiero hacer un Llamado Como se dice A toda esa gente Que De un servicio A su capilla A su parroquia Hoy en día Cuesta bastante Encontrar músicos Católicos Comprometidos Por sobre todo Uno al estar En el ambiente musical Está Expuesto A No quiero hacer Un grupo de cover Si Yo de hecho Tengo un grupo de cover Pero eso no implica Que Que yo Que yo vaya Los domingos A la capilla Que deje De hacer Mi apóstol No toco tan bien No soy maestro En música Pero Ese servicio Capaz No sea profesional El mío Pero Ayuda A la misa O a los encuentros A cargar un poco Más de emotividad Porque siempre Cuando hay un poco De música Parece que Con ayuda de la palabra Eso entra más Hay de repente Una Como yo siempre Tengo en mente Le digo a mi señora Algún día Quiero hacer Un Tipo una Tipo un concierto De adoración Como sería eso Todavía no tengo en mente Al paillera Le tiene que decir A tu esposa Es un sueño Nomás que tengo A tu esposa Le va a decir Al paillera Y bueno Lo recibe Y se organiza Y se hace Algo lindo Se prepara Un concierto Algo íntimo Puede ser en la capilla Donde Con ayuda de la palabra Adoración Y estar ahí Con la música Comprometido Y sentir ese momento Y que no sea Algo de una sola Verdad Ese es mi Un sueño Yo escucho Y tomo ya tu palabra Bueno Y vos Fabiana El compromiso Para todos Que asuman ese compromiso Esa responsabilidad Que no dejen De balde Su capilla Así Bueno Gracias Luis Y vos Fabiana ¿Qué le decís aquí A toda la familia Que te está mirando A las chicas sobre todo Para que sean más fuertes También las chicas Mi mensaje Para todos los jóvenes Que tengan Que se animen Que no tengan miedo Es una hermosa experiencia Es una oportunidad De ampliar tu círculo De hacer lo que te gusta Es muy divertido Te llena el espíritu Te hace sentir alegre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás haciendo algo bueno Estás haciendo algo bueno Para vos Y para las personas Que necesitan Porque a través de la música Vos le llegas A muchas personas Hoy por hoy Los jóvenes No pueden andar sin música Y más si es música Para papito Dios Te llena Te da un espíritu Diferente Te mantiene Ocupado En cosas Buenas Es una buena distracción Porque hoy por hoy Estamos pasando Por muchas adversidades También los jóvenes También tienen Muchas tentaciones Y esta es una Buenísima oportunidad Para tener un poco Tu mente ocupada Tu corazón Porque te llena Te llena el espíritu Y te llena el corazón Siempre el servir ¿Verdad? Sí Siempre es el servicio Por la comunidad Muy bien Gracias Javiana Y vos Oscar Un mensaje Para nuestro joven Y nuestra familia Yo quiero dar un mensaje Así Englobando todo Y Quiero hacer relación Con esta cita De De los cinco panes Y los dos pescados Perdón Sí En esa cita Y una pregunta Que los jóvenes Se hagan adentro ¿Cuáles son esos cinco panes Y dos pescados Que ellos tienen? ¿Cuáles son esos? Y no importa Lo pequeño que sean Lo importante es que ellos Entreguen eso Ya sea Y no No tiene que ser precisamente Solo para la música Si es para la música Bueno Se sirve con eso Si es para leer Una lectura en la capilla También se sirve con eso Hay muchas formas De las cuales Lo importante es que ellos Arriesguen Y entreguen Eso que tienen Para el servicio Qué lindo Qué lindo Muy bien Muchísimas gracias Oscar Me parece Este pasaje Que vos estás recordando Del capítulo 6 De San Juan Es ese ¿Verdad? Donde el joven Entrega Cinco panes ¿Verdad? Justamente ahí tenía Poco Para nada Para una multitud No tan grande De los pescados Pero Jesús Después Es el que multiplica Para los demás Bueno Pero como siempre También nosotros Vamos a reflexionar Un poco sobre la palabra De Dios Yo justamente quería Compartir con ustedes Esto que encontramos En el capítulo 1 De San Lucas Cuando la Virgen María Hace su magnífica Estamos en el versículo 46 Cuando justamente Ella dice Mi alma Canta la grandeza Del Señor Y mi espíritu Su estremece De gozo En Dios mi Salvador Porque él miró Con bondad La pequeñez De su servidora En adelante Todas las generaciones Me llamarán Feliz Porque el Todopoderoso Ha hecho en mí Grandes cosas Porque su nombre Es santo Bueno Aquí encontramos El caracú De todo lo que ellos Han compartido Con nosotros Y tantos otros grupos También de ministerios musicales Que están realizando Un servicio maravilloso Para el aspecto litúrgico De nuestras iglesias De nuestras capillas Yo les invito A las otras comunidades Que quieran participar Aquí de nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Sin ningún problema También a través De Ñan de Yarañeé También se puede hacer Con los más adultos Porque sé también Que hay grupos De los más adultos Aquí especialmente Para los jóvenes Y también está El programa Aprendiendo con Jesús O sea Eso también para los niños Todas posibilidades Tenemos para participar Y mostrar Y decir verdaderamente Que amamos a Cristo Y entonces Podemos decir Con la Virgen Que mi alma Canta la grandeza Del Señor Eso es lo que Se tiene que sentir Y eso es lo que Nosotros sentimos También con las anécdotas Y el camino Que fueron haciendo Estos jóvenes Que siguen haciendo Porque estas anécdotas Nos hablan De una respuesta Que ellos están dando A pesar de las dificultades A pesar de los problemas Que uno puede tener En su vida Sin embargo Cuando el Señor Toca el corazón Podemos decir Como María Mi alma Canta verdaderamente La grandeza De Dios Y después Hay otro elemento Que tenemos que recordar Que dice la Virgen Porque miró con bondad La pequeñez De su servidora De su esclava Es decir Sino que es porque El Señor Verdaderamente Nos ha dotado Y nos ha dado Esa gracia Tan linda Ese don de la música Ese don del cantar Ese don de alabar Ese don de organizar Ese don de acompañar A nuestras mismas comunidades Pero para eso Tenemos que sentirnos Humildes Y decir Señor Tú me lo diste Y entonces yo también Quiero ofrecerlo Gratis lo he recibido Y gratis también Lo estoy ofreciendo A mi propia comunidad Y por último Queridos amigos Dice Porque el poderoso Ha hecho obras grandes En mí Porque santo Es su nombre Bueno Es el Señor entonces El que realiza Los milagros Para nuestras comunidades Aún en estos proyectos Que ustedes estaban diciendo Verá queridos jóvenes Querido grupo Nos hace entender Que es Dios El que va Escribiendo la historia Pero Dios Necesita de ustedes Dios necesita De esa historia De cada uno Para que ustedes También puedan plantar Esa semillita Como estaban diciendo Ir formando a otras personas Entusiasmar Yo algunas veces Cuando veo en estos 25 años Veo personas A quienes les he conocido Cuando era mucho más jovencito Verá De repente ahora veo Y ya son personas Que tienen sus familias Tienen sus hijos O ya te piden Que vos les case A sus propios hijos Son cosas muy interesantes Nosotros pasamos Dios queda Pero para eso Nosotros tenemos Que poner Lo nuestro Y es eso Lo que el Señor Nos pide hoy A cada uno de nosotros Y así entonces Vamos concluyendo Nuestro programa Yo les agradezco Aquí A Hugo A Luisa A Fabiana A Oscar Que vinieron A compartir Con nosotros La linda experiencia Que ellos también Han vivido Y siguen viviendo A través de este Ministerio musical En la comunidad De la Capilla Cacupemí Y así concluimos Y les doy La bendición del Señor Que sea un buen domingo Y sobre todo Que este año 2020 Sea un año fructífero Que el Señor Nos bendiga a todos Bendiga a nuestras familias Y especialmente Bendiga todas las actividades Y proyectos De nuestros jóvenes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga A todos Y hasta el próximo domingo Con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de El próximo domingo